Bueno, lo que habrá uno que maneja en esta pintura y otros mejor que yo en la laboratoria. Pero bueno, bienvenido a la inauguración. Quiero hacer una pequeña presentación para que os cae un poco el punto de la exposición. Bueno, la raíz de todas estas creaciones es cuando un pintor realista empieza a observar la realidad, empieza a observar la realidad, va copiando lo que ve, los colores, las formas, y se va recifrando en su cerebro ciertas imágenes y ciertos contenidos que después se quedan en la memoria y después uno puede hacer nuevos cuadros, aparte de ser realista o figurativo que al principio hace. Entonces, bueno, partiendo de una idea realista de la pintura y concibiendo el marco de los ojos como marco del cuadro, pues he desarrollado la idea de los ojos como dos pantallas, que son dos ojos de perro, y bueno, pues todas las formas, muchas de las formas se adaptan a esa geometría del cristal del ojo, que es esférico. A veces va a haber un cuadro con un ojo, o con un catarejo, y a otras veces va a haber elíptico, como si puede ser la visión de los ojos, que es cuando nosotros nos vemos, vemos todo como si puede ser una pantalla, ¿no? Y nosotros somos como una gente de vehículos, ¿no?, que vamos viendo la realidad. Entonces, a raíz también de esa parte creativa nuestra propia, pues podemos construir una idea cuántica, se podría decir, de que nosotros creamos la realidad con nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestra palabra. Pero eso es más ya una puerta para que cada uno lo desarrolle como quiera. Yo, como artista, vitor, en este caso, cojo la idea del mundo visual y creo mi enfoque imaginario de lo que a mí me gusta, pues el mundo imaginario de ciudades fantásticas y surrealistas, y nada, pues que sea un mundo de color y de alegría, ¿no? Y nada, pues muchas gracias por venir. Y lo que no hay para ver es que gracias. Y gracias. Sí, 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 son Galicia, son viajes. Claro, vas viajando y vas en coche y es como una proyección de los dos ojos. Entonces, claro, el coche o viajar en carretera, también esa idea de infinito, ¿no?, que da una idea de viaje y de recorrido. Pero sí, sí, son escenas de Mondariz, de Galicia, que he viajado y eso es muy bonito. ¿Pero le has hecho una foto o no? Sí, sí, son dentro de un autobús. Son fotos. Sí, sí, dentro de un autobús y va viajando y va lloviendo. Y entonces el cristal del autobús estaba totalmente húmedo. Y te hacía un efecto lupa o desvirtuado. Y claro, se va transformando en manchas, que son las manchas de la pintura, abstracto. Entonces van jugando con el realismo y la mancha, ¿no? Esa antigüedad es la que, como pintó, pues digo, mira, pues aquí, en esta parte del proceso me quedo. Y digo, sigo por aquí con estos colores, con estas manchas, pero claro, todo es libre. Vas eligiendo tu camino, en tu estilo. Por eso hay tantas cosas. Hay cuadros más dibujísticos y otros que me dan más importancia al colorido. Colorido es... Esto en un resto o colores grises, ¿no? Por ejemplo, el arte pues tiene esas posibilidades, ¿no? Y la foto te sirve de base. La foto sí, sí. Muchas veces utilizo proyector y opaco, o proyector de ordenador. Proyectas la imagen y la puedes calcar perfectamente sin tener que tú recurrir al tiempo de copia exacta. Claro, que el realismo que te da un proyector convence mucho más. Porque tú ves los cuadros hiperrealistas de Antonio López y todos los pintores, ¡Oh! Una fotografía, ¿eh? Sí, pero nada, un proyector. ¡Hazlo a mano! Primero ha habido la fotografía. Claro. Entonces... Como la lisa que me gusta. Claro, pues... Primera fotografía, después proyector. Los pintores, cuando aparecía la fotografía, antes de que apareciese la fotografía, ya utilizaban la cámara oscura, que era un inicio, y la cámara... Primera la utilizaba ya. Claro. Sí, sí. En Caravaggio ya se nota un salto en el realismo. Te das cuenta de que hay algo que no es normal, el realismo que tiene ese cuadro y esa figura, porque del Renacimiento, Miguel Ángel, que tenía mucho de copia de realidad y después lo memorizaban y hacían sus propios dibujos y tenían su estilo, cada figura, cada imán, cada paisaje. Pero cuando llega a Caravaggio se nota ahí ya, en Van Eyre, los hermanos Van Eyre también utilizaban para eso, esas perspectivas también extrañas, utilizaban ya la cámara oscura y se nota ahí ya, alguien más allá de la mano, del hombre, que es la geometría de la imagen, la perspectiva que te crean esas cámaras oscuras, las que hacen que se consiguiese tanto realismo. Entonces, es otro camino de creatividad, porque... está hecho con un atalcado, bueno, ¿por qué no? Se puede utilizar el proyector, o se puede utilizar el ojo humano y la mano, ¿qué es técnica? Son técnicas, y lo que importa es el discurso, la historia que vas a poner ahí. ¿Yo qué pongo aquí? Pues pongo la idea de ojo como una cueva, estamos dentro de una cueva, nuestra mente, es la que consigue el mundo, y las imágenes, es un poco ese reflejo, esos contenidos, esas manchas, que nos dan informaciones, y ya, bueno, hay después pintores como simbolistas, bueno, pues esta persona significa una palabra, el amor, Dalí, pues tú ves Dalí, y tú ves y no tienes nada, ¿por qué? Porque Dalí era un poco, esotérico, era esotérico, entonces él tenía mucha información, que muchos de nosotros lo conocemos, de la élite, de esoterismo, y de sueño, y de psicoanálisis, ¿por qué significa la oreja? Pues porque simboliza el acto sexual, para mí no, para una persona de África, eso no parece ni símbolo de esa sexualidad, pero para Dalí sí, para algunos tipos, ciertas personas, la imagen simboliza algo que no tiene nada que ver con la oreja, con la imagen, esa unión del lenguaje hablado, del contenido, con una imagen, con una grafía, que unifica esos dos, el concepto de imagen, pero eso cada cultura, cada artista, va creándose un lenguaje, una historia, a partir de ciertos códigos, y, la imagen,